Fiesta de la Educación Física del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. El ingeniero Ricardo Migoya es nuestro entrevistado. Así es Roxana, una fiesta excelente, un tema muy lindo porque le enseñó a los chicos a conocer muchas cosas de todo el mundo. El tema se llamaba Amanecer en el Mundo, o sea que de todos los niveles, de los más chiquitos hasta secundaria, pudieron representar a distintos países. ¿Qué significa para ustedes hacer una puesta en escena tan grande y tan importante? Significa mucha dedicación. Para nosotros es cerrar el año con la educación física, hacer una representación que tiene mucho de proyecto coreográfico, de puesta en escena, pero basada siempre en lo que es la educación física que se dio durante todo el año. Por eso un tema en especial que se elige, pero es fruto del trabajo desde inicios de este 2018. Seguro, seguro. Es como el examen final de educación física para los chicos de secundaria. Ellos lo tienen muy en claro y saben que es, vendría a ser el examen final. Es decir, todo se basa en que por más que hayan algunas cuestiones coreográficas, como te decía, pero todo basado en la educación física. ¿Un trabajo integral en el que está comprometido todo este instituto? Todo completamente. Creo que estamos muy satisfechos de cómo sea el equipo del Instituto Amanecer desde el maternal hasta el nivel secundario. Es excelente. Se trabaja en equipo. Creo que es la mejor forma de trabajar. Estamos muy orgullosos, muy contentos de lo que es nuestro colegio, de lo que se vive, de lo que es la convivencia y de lo que es todo el contenido curricular y pedagógico que se da en el colegio. Ya se piensa en el año 2019 y las inscripciones están abiertas. Las inscripciones están abiertas. Todos los padres que quisieran acercarse para averiguar pueden venir y consultar en la administración o con la directora de primaria o con la rectora de secundaria. Además pueden leer, está preparado el proyecto educativo del año 2019. Es decir, todos los contenidos que vamos a dar ya los hemos analizado con los profesores y está escrito en un libro que los padres interesados pueden venir y ver. Y una cosa muy importante, vamos a tener próximamente en la semana que viene nuestra página web y en el libro que te comentaba del proyecto educativo está el staff de profesores y de docentes de cada nivel para que cada interesado pueda ver quién es el que va a educar a su hijo el año que viene y cuál es el currículum y los antecedentes que tiene.